Buenos días, bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Me llamo Walter Sigarevich y hoy estamos enfatizando nuestras oraciones en Ucrania y esa región. Quiero darles algunas informaciones de lo que está sucediendo, pero antes de hacerlo, si puede tomar un segundito para apretar ese botoncito que dice compartir o share en inglés para que tus amigos, tus amistades también puedan compartir y estar junto con nosotros en este programa orando por las naciones del mundo y por las necesidades. Si están mirando por YouTube, también le pido que comparta el link para que otros puedan disfrutar de este programa. Lo hacemos una vez por semana en español. Los otros días lo tenemos en inglés, tres días y también un día hacemos en ucraniano o ruso. También por las noches hago un breve relato de últimas noticias como una breve oración por Ucrania y lo que está sucediendo allí. Muchísimas gracias una vez más por sintonizar. En cuanto a Ucrania, lo primero que quiero decirles es que acabo de hablar con varios líderes allí y la primera cosa que me dicen. Por favor, Walter, le agradeces a todas las personas, a todas las iglesias, todos los hermanos que están orando por nosotros. Sentimos la fuerza que nos da el Señor por causa de estas oraciones. Sentimos esas oraciones y sabemos que Dios está guiando, Dios está proveyendo, Dios está abriendo puertas. Así que en medio de todas las, todas las malas noticias, hay cosas buenas, hay cosas lindas que están sucediendo. Es difícil pensar de algo lindo, pero cuando cae un cohete y no se explota y no queda nadie herido, pues es algo que bueno. Cuando hay disparos contra un coche y nadie queda herido, pues es una buena noticia. Así que la mayoría de nosotros no tenemos ese problema de que nos estén disparando cuando estamos yendo por la calle. No estamos durmiendo en sótanos ya un mes, pero sin embargo en Ucrania hay gente que está viviendo esto día tras día, ya más de un mes. Nuestros hermanos con quienes trabajamos, que están en la línea del frente. Y si usted no sabía algo de nuestro ministerio, nosotros estamos trabajando en esta parte del mundo, en Ucrania, en Rusia, en toda esta zona, ya son más de 30 años. Así que conocemos el país, conocemos a estos hermanos y estamos trabajando con ellos. Están en las líneas del frente y literalmente acabo de hablar con un hermano que está en la línea del frente. Me estaba contando algunos acontecimientos allí, pero lo primero que me dijo, por favor, agradece a la gente por sus oraciones. Dios está protegiéndonos. Así que tenemos diferentes testimonios de diversas ciudades y algo lindo es que por fin en algunos de estos lugares está llegando algo de ayuda de la Cruz Roja, como también otras entidades, porque algunas de estas ciudades hasta el momento de hoy, y hay regiones todavía donde no pueden alcanzar, pero algunas de estas ciudades no había nada de eso. Así que el apoyo que le estábamos mandando fue pero importantísimo y a tiempo, porque recién después de un mes que están apareciendo algunas de estas agencias. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Aún el día de hoy es peligroso. Y cuando ya pensamos que se aflojó un poco, que ya las cosas están un poquito mejor, de repente otra vez recibimos llamadas, pedidos de oración, que están cayendo bombas, que están cayendo cohetes. Y la verdad es que en algunas regiones de Ucrania, estamos hablando de la región de Kharkiv, esto está en el noreste de Ucrania, que las Fuerzas Armadas Ucranianas han empujado a las fuerzas rusas hacia la frontera, pero lo que está pasando, como no pueden pelear en la mera ciudad, entonces están mandando cohetes desde lejos hacia la ciudad de Kharkiv, la segunda ciudad más grande en Ucrania. Pues esto está pasando en Kiev también. Ahora, donde está rugiendo la batalla ahora, y no es una sola, pero es en el corredor de lo que se llama Donbass, que es Luhansk y Donetsk, del lado de Ucrania. Porque en el año 2014, cuando hubo esa guerra, separatistas habían quitado el control de una parte de estas dos provincias o regiones, pero el otro lado quedó bajo Ucrania, y actualmente Rusia está metiendo lo que puede para destruir ciudades allí y para apoderarse de estas regiones en su totalidad. Y hay muchos hermanos, hay muchas iglesias en estas zonas, y acabo de hablar con el obispo que está a cargo de toda esta región, y las necesidades son pero enormes. Él está alojando mucha gente en su iglesia, porque hay mucha gente corriendo de estas zonas. Estamos hablando de ciudades como Severodonetsk, Lysitskjansk y otras ciudades, pero hay otras ciudades como Kramatorsk y Sloviansk, que todavía no han sido golpeadas fuertemente, pero la gente ya ve lo que está viniendo, porque algo semejante sucedió en el 2014. Así que hay hermanos que siguen trabajando en estas zonas, y a riesgo de sus vidas están llevando medicinas, están llevando comidas, y ahora me acaban de decir que hay una falta enorme de agua, no hay agua para beber, así que es pesado, es algo que ocupa mucho lugar, y cuánta agua puede uno llevar con microbuses, pero están haciendo lo posible, alcanzando aldeas, ciudades. Ahora, para decirles, hay lugares en el norte, norte de Ucrania y el este, donde las fuerzas ucranianas han liberado algunas ciudades menores, pero están encontrando gente en sótanos, en estos lugares donde se esconden de las bombas, de los ataques de la guerra, gente que estuvo viviendo bajo tierra ya más de un mes. Así que ahora esta gente está saliendo, están buscando sitios de refugio. Nosotros estamos apoyando la obra en Kharkiv y la región, como también por Don Vázquez, Luhansk y Donetsk, y Donetsk incluye a Mariupol, la ciudad más bombeada en toda esta guerra. Una ciudad, pero una situación muy, pero muy triste, la situación allí en Mariupol. Así que debemos seguir orando. Ayer pudieron salir algo de gente. Es que cada vez que abren este corredor para, de salida, saliendo la gente, ya hubo muchos casos donde les disparan cuando están huyendo. A veces quedan heridos al ver los coches, al llegar a alguna ciudad de refugio. Es increíble la cantidad de balas que pasaron, entraron a esos vehículos. Aún vehículos donde claramente le ponen un cartelito que hay niños, Yechi en ruso, que hay niños, y sin embargo les disparan. Y algunos quedan heridos gravemente. Pero gracias a Dios que hay lugares, algunas ciudades de refugio. En la zona del noreste está la ciudad de Portava, donde estamos ayudando a los hermanos, porque allí están llegando refugiados a los hermanos de otras ciudades, incluyendo estas ciudades que hace poco fueron liberadas. Están trayendo, evacuando a esta gente de estos sótanos y trayendo comida a aquellos que no pueden salir, que han quedado allí. Se está encontrando gente que no ha comido ya días, algunos semanas, que no han comido, pero se le está llegando, se le está aportando la ayuda. Así que le estoy diciendo esto porque es importantísimo la obra que se está haciendo y que estamos apoyando. Hay muchas otras necesidades. Hay refugiados por el oeste de Ucrania, hay refugiados por Polonia y otros países, y aún ahora hasta en México, aquí a la frontera, no lejos. Pero nuestro apoyo está yendo principalmente a la línea del frente, la gente que quedó allí, la gente sobre quienes siguen cayendo bombas, cohetes, etc. Es decir, que estamos ayudando a los que están allí, no diciendo que el otro no es importante. Es importantísimo. La obra es enorme y hay mucho trabajo para todos. Así que seguimos enviando ayuda allí y por si alguno de ustedes quisiera participar, pues puede, voy a ajustar un poquito la pantalla aquí para que vean. Pueden ir inmediatamente a nuestra página globavisionministries.org. Voy a mover la cabeza a un lado para que puedan ver, es decir, visión global, pero en inglés, globavisionministries.org. Y pueden donar inmediatamente usando PayPal o una tarjeta de crédito. Si uno quiere mandar, cheque también, está nuestra dirección allí en nuestra página. Nuestras ayudas están yendo allí a estas partes que les estoy mencionando. Así que mencioné de la ciudad de Mariupol. Mariupol está, pero en una situación horrible, para no decirlo de otra manera, la gente, la mayoría de la gente ha quedado sin agua, sin luz, sin alguna forma de calentarse, la calefacción no existe ahora en la mayoría de la ciudad. y la guerra continúa, la ciudad está rodeada por las fuerzas rusas y no han permitido por gran parte entrar o salir ni hacer corredor para salida de gente que quiere huir. Sin embargo, hay gente que a riesgo de sus vidas decidieron nos vamos de cualquier manera, nos disparan, nos disparan porque o morimos aquí o morimos por el camino, por lo menos tenemos la chance de poder salir vivos, así que salen en columnas, aunque a veces los disparan, no a veces, pero más que una vez sabemos que fueron disparados, siguen habiendo esos disparos, pero salen la gente. Rusia prometió un corredor ayer, pero parece que no salió como debía ser, algunos sí salieron, pero no la cantidad que se quería que pudieran salir. También lo que Rusia está haciendo es abriendo corredor hacia Rusia, donde la gente no quiere ir. Algunos lo están llevando a fuerzas a Rusia, donde la gente de aquí no quiere ir. Hay informaciones que algunos de allí los están llevando a campos de labor en Siberia. Si es cierto, es horrible esa noticia, pero sabemos también que hay mucho maltrato de gente que han llevado hacia ese lado. Por esa razón, la gente no quiere ir allá, quiere salir hacia Ucrania, pero no quieren abrir ese paso. Así que oremos, oremos, porque la situación es muy grave. Una ciudad de más de medio millón de habitantes actualmente quedan más de 100.000 en las informaciones que tengo últimamente y la mayoría por supuesto quisiera salir, pero no pueden. Hay mucha gente que está bajo edificios destruidos en sótanos esperando alguna ayuda, esperando salir. Cuando salen a veces pierden la vida. Es una ciudad y una situación muy difícil sigamos orando. La ciudad de Gershon sigue bajo las fuerzas rusas que la tomaron en el principio, pero las fuerzas ucranianas han hecho algún avance y parte de la ciudad entiendo ha sido retomada por fuerzas ucranianas, pero sé que también la ciudad Nikolai que las fuerzas rusas pensaban que iban a atravesar rapidamente, irían hacia Odessa, pero la resistencia ha sido pero tremenda, aunque no había mucho ejército ucraniano, pero la gente se levantó de esa ciudad y las fuerzas rusas no pudieron avanzar. en realidad no solo no avanzaron sino que fueron empujados hacia la ciudad de Gershon. Las necesidades allí también son grandes, estamos ayudando allí y a Gershon no se puede entrar desde Ucrania, así que es muy peligroso a hermanos que están arriesgando sus vidas para entrar de alguna manera, no puedo dar detalles aquí y gracias a Dios que algo de ayuda está entrando y oremos que más pueda entrar, mejor todavía que fuera liberada la ciudad. Sigamos orando por Zaporizhia, ha sido una ciudad de refugio hasta el momento, las fuerzas rusas están solo a unos 25 o 30 kilómetros de la ciudad, así que la mayoría de la provincia está bajo Rusia, pero la ciudad se ha mantenido como ciudad de refugio y es hacia esta ciudad a donde llegan los refugiados de lugares como Mariupol y de otras partes allí del este de Ucrania, así que nuestros hermanos allí están alimentando, ayudando a los que pudieron escaparse de Mariupol y les ayudan a seguir adelante hacia otras ciudades más seguras, por lo general eso es en el oeste de Ucrania o en el sur oeste de Ucrania al lado de Rumunia o cerca de Polonia, así que eso es más o menos lo que está sucediendo y si no conoces la geografía de Ucrania, básicamente lo que le estoy diciendo es del centro hacia el este, es decir, desde Kiev hasta el este de Ucrania y el sur de Ucrania, esas son las partes donde más necesidad hay y donde siguen muchas, muchas batallas, la guerra sigue y lo que está pasando que en lugares donde las fuerzas ucranianas están empujando las fuerzas rusas fuera de varias regiones como cerca de Kiev y hacia el norte y lastimosamente hay mucha destrucción que está quedando al salir Ellosa y está quedando no solo mucha destrucción pero a veces dejan minas granadas para que la gente se atropelle y etcétera así que son zonas muy dedicadas muy peligrosas pero en todo eso tenemos testimonios de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo protegiendo a su pueblo protegiendo a muchas personas porque pudo haber sido mucho peor y sigue por supuesto la guerra hay muchas personas que están con necesidad en este momento y por eso les estoy contando para que podamos orar por ellos así que una vez más de parte de los pastores de las iglesias en Ucrania quiero decirles muchísimas muchísimas gracias por orar eso ha tenido un gran efecto y sigue teniendo un gran efecto sobre la situación en que se encuentran creo que les he contado de casos donde unos gansos silvestres habían bajado un avión ruso donde abejas también habían picado a un grupo de soldados rusos y algunos de ellos murieron otros fueron hospitalizados y no tenemos gozo en la muerte de ninguno sea ucraniano o sea ruso pero a veces lo que estamos orando es que los soldados rusos bajen sus armas que dios les dé un corazón de arrepentimiento y algunos sabemos que han hecho eso dijeron no vamos a combatir porque ven que están matando a mujeres y niños a civiles están haciendo una cosa horrible y saben que eso no es justo no es correcto algunos han dejado sus armas algunos han decidido no van a seguir peleando pero oremos que más de ellos tengan ese espíritu de arrepentimiento diciendo no vamos a seguir matando a la gente no vamos a a seguir con este genocidio aquí en Ucrania pero si siguen oremos que dios los detenga de alguna manera u otra y como he dicho gansos silvestres abejas viento fuerte viento recio llevando paracaidistas a otra nación una tormenta que había prevenido a marcos rusos poder atacar a Odessa estos son casos que han ocurrido ayer recibido recibí fotos y videos de un pastor que estamos apoyando llevando comidas y llevando medicinas a estos lugares donde fueron muy muy dañados por la guerra y evacuando a la gente por el camino él vio cohetes me mandó fotos de cohetes plantados en tierra que no se explotaron eso es respuesta a la oración así que sigamos orando que si siguen peleando sigan haciendo estas cosas que que su equipo falle que sus bombas no se exploten que sus cohetes no caigan donde hay gente que caigan en los campos y si caen que no se exploten si se explotan que se exploten en lugares no poblados para que no haya más muerte y que más debemos hacer debemos seguir en la batalla espiritual que significa eso nosotros como creyentes tenemos cierta autoridad esa autoridad nos otorgó el señor jesucristo él ha dicho toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por lo cuanto ir y predicar el evangelio en todas las naciones bueno lo estoy no estoy dictando exactamente como está pero si dice así así que el señor jesucristo tiene toda autoridad pero él compartió esa autoridad con su iglesia para que fuéramos a predicar el evangelio y quiero decirles que se está predicando el evangelio hay soldados que se están convirtiendo hay gente refugiados que se están convirtiendo eso está sucediendo diariamente pero también tenemos autoridad sobre las fuerzas diabólicas las fuerzas territoriales las fuerzas malignas del diablo que han gobernado sobre esta región sobre el imperio de la unión soviética por 70 años y después vino la libertad y por un tiempo siguió la libertad en Rusia pero después empezó a retroceder y ahora en Rusia desafortunadamente y eso acaba de recibir estas informaciones de uno de los obispos de muchas iglesias en Rusia dice es una lástima pero vemos que está regresando el país a lo que era durante la unión soviética no solo las colas para conseguir comida pero las restricciones sobre las iglesias las restricciones de comunicación las restricciones de no poder recibir noticias del exterior eso está ocurriendo en Rusia de nuevo es una lástima así que oremos por la iglesia en ese país oremos por ese país pero en Ucrania sigamos orando por toda esta región porque esos esos espíritus inmundos ese espíritu de ateísmo ese espíritu todavía todavía está y no quiere soltar no quiere dejar a la gente ser libres y eso es lo que está ocurriendo no es solo una guerra física nosotros vemos la manifestación física pero en lo espiritual hay una guerra y las fuerzas de Dios están en combate con las fuerzas del enemigo y nosotros sabemos que mayor es aquel que está en la iglesia es decir Jesucristo y aquel que está en el mundo así que nosotros tenemos la autoridad sobre esos espíritus inmundos para como si fuera tomar los presos y no permitir que sigan la matanza que sigan la destrucción y orar que la gente quede libre totalmente de ese espíritu que hubo sobre esa región por muchos años desde hace 100 años atrás pero quiere seguir en control y nosotros como iglesia debemos rescatar a la gente del reino de las tinieblas y traerlos al reino de luz del reino del diablo al reino de dios pero como lo hacemos uno es predicando el evangelio alumbrando la luz del evangelio en nuestras palabras en nuestras dádivas es lo que está sucediendo a través de los hermanos en Ucrania ellos están mostrando el amor de Cristo alimentando a los pobres rescatando a los heridos a los que están como si fueran prisiones en estos sótanos por más de un mes están siendo las manos y los pies de Jesús y también la voz de Jesús porque están expresando el amor de Cristo pero no sólo de esa manera nosotros también podemos en oración atar a esas fuerzas demonias que están procurando a destruir a esta nación y están procurando de detener a la obra de Dios en esta región porque es a través de Ucrania que el evangelio se difundió por todas esas partes por Siberia por todo Rusia por otros países lo que era la unión soviética y al diablo eso no le gusta así que él está procurando detener a la iglesia en Rusia y él está procurando detener a la iglesia en Ucrania donde hay una libertad digamos hasta el momento de la guerra la libertad más grande que he visto en el mundo concerniente a libertad de cultos es decir libertad de religión y de conciencia uno puede predicar el evangelio en cualquier momento en cualquier lugar eso no es así en Rusia hoy y así que es importantísimo que Ucrania quede libre para que el evangelio siga no solo difundiéndose por esa nación pero que se difunda por otras partes del mundo y por eso que una de las razones que estamos orando y orando por Ucrania por la iglesia de Ucrania y por lo que Dios está queriendo hacer en esa parte del mundo oremos también por las familias hay muchos casos porque los hombres tuvieron que quedar los los papás los esposos los hijos quedaron pero las mamás las criaturas las esposas fueron hacia el oeste y muchos también ya salieron a países cercanos y así que oremos que esas familias queden como unidades sanas y sólidas y que el diablo no arruine las familias que ahora por necesidad están separadas y no solo dentro del país hay separación por frontera ahora por causa de esta guerra así que les he dado muchísimo por lo que debemos orar y quizás no sepas dónde comenzar ora ora por los que están allí en el frente de esta de esta batalla en esta ciudad estos hermanos que siguen ministrando en las iglesias aún con guerra y todo la mayoría están procurando detener cultos cada día o por la mañana o por la bueno de noche no pueden por causa que ese estado de de guerra ahora y no pueden andar la gente por las calles de noche pero se reúnen la gente y oran cada día y aprecian muchísimo nuestras oraciones así que vayamos en oración ante Dios ahora mismo pues quiero orar por tus necesidades quiero orar por ti porque yo sé que no solo la gente en Ucrania sufre no solo la gente en esta región y los refugiados tienen necesidades cada uno tiene alguna necesidad y Dios te ama Dios quiere suplir tus necesidades y él quiere salvarte a ti si todavía no has conocido Jesucristo como tu salvador personal bueno oremos por Ucrania Padre Santo que estás en los cielos yo vengo a ti en el nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesucristo y yo traigo a mis hermanos y hermanas que están en las ciudades en la frente de la guerra Señor en ciudades como Kiev Harkiv Mariupol Gerson Galaev en la región de Donetsk y Luhansk ciudades como Severodonetsk Lysitskansk Zmiov y otras ciudades Señor o Izium Señor pedimos por estos hermanos que están en Kramatorsk que están en Sloviansk que están en ciudades pequeñas y grandes en estas regiones Señor elevamos a estos hermanos ante ti y pedimos por tu protección sobre ellos pedimos que los fortalezcas pedimos que llenes sus corazones con tu paz la paz es igual a cualquier otra paz esa paz ese shalom esa paz que llena nuestros corazones cuando conocemos a Jesucristo Señor llénalos de tu paz de tu fortaleza y Señor provee todo lo que necesitan Señor cuando ellos salen manejando o caminando repartiendo comida repartiendo medicina ministrando a sus ciudades a los ciudadanos que los rodean cuando van a esos sótanos donde hay gente viviendo más de un mes sin salir afuera al sol Señor pido que les des palabras que decir palabras de ánimo palabras de sabiduría te pido que les des en sus manos los alimentos dominas lo que necesitan esas personas para poder ayudarles en esas necesidades tan inmediatas y tan urgentes Señor pedimos tú por tu protección sobre toda la nación de Ucrania Señor pedimos por un corredor de salida sin disparos desde la ciudad de Mariupol Señor hay muchas personas que quedaron allí hay hermanos y hermanas que quedaron allí pedimos Señor por tu protección divina Señor pedimos que sus necesidades de alguna manera milagrosa fueran suplidas necesidades de comida de abrigo de agua Señor otras necesidades que tiene Señor hay heridos en esa ciudad sin ayuda ayúdalos sánalos te pedimos en el nombre de Jesucristo Señor la gente nuestros hermanos que están en Gersón algunos fueron tomados presos Señor pedimos que fueran liberados esos hermanos Señor pedimos que que cambies la situación esa en esa ciudad que fuera liberada esa ciudad de Gersón y Señor pedimos por tu protección sobre la gente de esa ciudad en esta guerra como también en otras ciudades como Nicolai como Odessa Señor Zaporiz ya ha sido una ciudad de refugio sigue usando a nuestros hermanos allí cocinando preparando alimentando a los refugiados y ayudándoles a ir más allá a lugares más seguros como también en Pultaba haciendo trabajo similar Señor te pido por nuestros hermanos en Harkin tantas bombas tantos cohetes tantas veces que fueron sacudidos pero los has protegido oh Señor pido que sigas protegiéndolos que sigas supliendo sus necesidades Señor que les llegue todo lo que ellos necesitan en cuanto a alimentos en cuanto a medicinas en cuanto a abrigos Señor sábanas frazadas Señor pido que lleguen lo más pronto posible Señor pedimos y rogamos Señor por aquellos capellanes que están trabajando con los soldados están arriesgando sus vidas yendo hacia el frente aquellos soldados que fueron tomados de la población e incluyendo de las iglesias a hermanos que están en el frente en la frente ahora pedimos por su protección Señor y sabemos y oímos testimonios de tu protección milagrosa mes tras mes sigue protegiéndolos sigue usándolos solo no solo para defender a su patria pero para testificar a otra gente a otros soldados de tu amor para que otros también te conocieran allí en esta este momento Señor te pedimos por quien que protejas a esa ciudad también oh Señor amado te pido por aquellos hermanos algunos son pastores que están manejando camiones y micro buses y buses con comidas con medicinas a estas zonas fronterizas a estas ciudades bajo ataque arriesgando sus vidas Señor protégelos y protégelos también en el camino de vuelta cuando llevan a los refugiados a los que hay que evacuar Señor te pedimos y te damos gracias por protegerlos Señor logísticamente esto es enorme pedimos por tu intervención por tu sabiduría para que llegue para que llegue la ayuda donde es más necesaria hoy y a pronto Señor para que no sufra más la gente en estos lugares Señor te pedimos que tapes las el 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 país con las alas de tus ángeles que les des esa protección que ellos han pedido que les otorgaran de otros países pero no se lo hicieron pero Señor tú sabes cómo hacerlo cómo tapar las los cielos sobre Ucrania cómo proteger a tu pueblo y a toda la gente inocente en esa nación te damos gracias Señor porque oyes nuestras oraciones te damos gracias por los testimonios te damos gracias por casos donde aún como el caso donde se explotó una bomba en una casa se deshizo la casa pero las cuatro personas en esa casa aunque fueron echadas fuera por el por la explosión pero no quedaron sin una raspa sabemos que tu mano los protegió que tu poder se manifestó y Señor te pedimos que haya más testimonios así como este y te damos gracias por todos los que has protegido y seguimos orando seguimos confiando sabiendo que tú tienes la respuesta y Señor nosotros declaramos paz salvación sanidad liberación sobre Ucrania en el nombre de Jesucristo sobre toda la región Señor pedimos que les des un corazón de arrepentimiento a los líderes de las fuerzas rusas a los soldados ábrele los ojos a ver lo que están haciendo lo malo que es matando a tanta gente inocente destruyendo sus casas destruyendo hospitales destruyendo escuelas destruyendo supermercados destruyendo depósitos de comida oh Señor amado pedimos que los detenga si siguen peleando Señor pedimos que sus equipos no funcionen que se le acaben las bombas que se le acaben los cohetes que se le acabe la artillería que se le que se que no funcionen más sus tanques que queden sin combustible esos tanques que que se que queden en confusión en el nombre de Jesucristo te lo pedimos pedimos y oramos por el presidente de Rusia que él que su corazón fuera ablandado que su corazón fuera cambiado y si no cambia pues Señor cámbialo a él y por otro en su lugar Señor pedimos que pare esta guerra ya en el nombre de Jesucristo amén y amén sigamos orando hermanos y hermanas cada día cada momento es importantísimo estamos por supuesto con diferencia de horario yo estoy a 10 horas de diferencia recibo llamadas recibo mensajes oro con los hermanos oro por los hermanos por las mañanas por las tardes por la noche y a veces no sabes qué vida podrás salvar por tu oración en qué sentido puede ser que alguno esté en peligro pero a través de tu oración vino la protección del Señor así que tu oración es importantísima sigan orando estamos orando también por otras partes del mundo recibimos pedidos de oración desde India desde Nepal de partes de África también y sabemos que donde estemos donde estén ustedes hermanos hay necesidades esté usted en Cuba o en Argentina en México o en Colombia en Guatemala o en Costa Rica Venezuela no importa Dios es el mismo no hay distancia en la oración y podemos orar por otro país podemos orar por nuestras ciudades podemos orar por nuestras provincias o estados podemos orar y debemos orar y debemos orar por nuestras familias por nuestras ciudades y Estados Unidos necesita de avivamiento en todo en todo lo que está pasando en el mundo a veces uno no se da cuenta de toda la maldad que se está promulgando también aquí en esta nación la confusión que hay en la gente confusión de género confusión de de muchas cosas es una obra diabólica que ha sido soltada es algo por supuesto que la Biblia nos dijo que iba a haber decepción en los últimos tiempos pero oremos oremos hermanos y hermanas la oración Dios contesta la oración y nosotros tenemos autoridad espiritual para atar a las fuerzas de maldad y a soltar y desatar la obra de Dios el Espíritu de Dios la palabra de Dios sigamos declarando sobre no solo nuestras vidas nuestras familias pero sobre nuestras naciones necesitamos la intervención de Dios como nunca aquí en Estados Unidos necesitamos la intervención de Dios no solo aquí pero en otros países también en Canadá yo sé que eso es cierto también yo sé que estas necesidades hay en muchas partes del mundo ahora especialmente Estados Unidos y Europa pero Dios contesta la oración hermanos sé que algunos de ustedes están con necesidades físicas y vamos a orar por ellas en un momentito pero ahora oremos oremos por nuestras naciones tanto por Estados Unidos Canadá México como por todo Latinoamérica Centroamérica Suramérica el Caribe y otras naciones del mundo venimos a ti en el nombre de Jesucristo y Señor yo traigo ante ti a Estados Unidos de América Señor pido por tu intervención pido por un derramamiento de tu Espíritu Santo Señor yo sé que estás triste por lo que está sucediendo aquí y Señor pedimos pedimos Señor que venga tu intervención atamos a las fuerzas de maldad que están confundiendo a la gente que están engañando a la gente que están trayendo una decepción enorme Señor pido que despegues los ojos espirituales de la gente pido Señor que la gente te conociera que conociera tu evangelio tu verdad tu Señor a ti Señor porque yo sé que tú tienes el poder de cambiar a toda vida a todo corazón tú tienes el poder de transformar al pecador en un santo y Señor en este momento yo te pido que intervengas en el estado de California donde vivo en todos los estados de Estados Unidos y Señor nos ponemos en contra de la maldad del espíritu del maligno que se ha manifestado en una forma tan fuerte en estas horas y Señor venimos en contra de este espíritu de confusión este espíritu engañador lo atamos lo tomamos preso en el nombre de Jesucristo y Señor pedimos que los ojos fueran abiertos en primer lugar a los hermanos y hermanas cristianos a los en las iglesias de este país que ellos fueran confundidos y también Señor pedimos que abras la vista los destapes los ojos de toda la población que vean el mal y el bien que puedan reconocer y saber lo que es bueno lo que es malo lo que es correcto lo que es injusto Señor pedimos e invitamos venga a tu reino sea tu voluntad así como en el cielo también aquí en la tierra oh Señor amado te pedimos por tu intervención en este país en Canadá en México en Guatemala Costa Rica El Salvador Honduras Panamá Señor en Belice en Puerto Rico en la República Dominicana en Cuba en todos los países de Latinoamérica y no solo los países de Latinoamérica pero en todos los países del mundo venga tu reino venga tu avivamiento venga tu despertamiento Señor y que se salven no solo miles pero millares pero millones de almas en el nombre de Jesucristo te pido y te agradezco por oír nuestras oraciones Señor amado te doy gracias porque oyes nuestras oraciones te doy gracias por responder a las oraciones y nosotros elevamos el nombre de Jesucristo en primer lugar sobre nuestras vidas sobre nuestras familias sobre nuestros asuntos nuestra salud y Señor sobre nuestra ciudad sobre nuestro estado sobre nuestro país Señor aquí en el nombre de Jesucristo amén y amén si estás enfermo si estás con necesidad de salud quiero orar por ti como he dicho no hay distancia en oración puedes estar aquí en los Estados Unidos o puedes estar en México en Canadá o Cuba o España no hay distancia en oración con Dios todo es posible con tu mano donde estás sufriendo si puedes y vamos a orar Jesucristo pagó por tu sanidad por mi sanidad por sus llagas fuimos nosotros curados Él pagó por nuestra salvación y Él pagó por nuestra sanidad Él pagó por la sanidad de tu cuerpo y por sus heridas ese gran precio ha sido pagado ahora recibe el don de Dios recibe el resultado de lo que Él había ya hecho sobre la cruz del Calvario voy a orar por ti Padre Santo que estás en los cielos vengo a ti en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de tu hijo amado Jesucristo y traigo a mis amigos a mis hermanos que me oyen que están al alcance de mi voz en diferentes partes del mundo y Señor yo mando que toda dolor salga fuera de sus cuerpos que toda enfermedad salga fuera en este momento sal fuera enfermedad en el nombre de Jesucristo artritis sal fuera parálisis sal fuera sánate en el nombre de Jesucristo oh Señor amado yo siento que tu poder está tocando a diferentes personas y en tu nombre pido que tu mano fuera extendida y que tu poder sanador se manifieste eso es lo que ya has provisto por las llagas de Jesucristo la sanidad manifiestes esa sanidad de mis hermanos y hermanas que están al alcance de mi voz sean sanados en el nombre de Jesucristo oh aleluya Cristo ha oído esa oración Cristo está respondiendo Cristo te está sanando Cristo está llenando tu corazón con paz con alegría y está llenándote con salud en este momento recibe la sanidad recibe la misericordia de Dios recibe el toque de Dios en tu vida ahora mismo Cristo te ama y Él te está sanando ahora mismo si todavía no conoces a Jesucristo como salvador de tu vida abre tu corazón y dile Señor Jesús yo soy pecador lo admito Señor perdóname lávame con la sangre de Jesucristo yo creo que Jesús nació nació de una virgen que Él murió en la cruz del Calvario y que resucitó de entre los muertos y ahora yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente salvador personal sálvame Dios sálvame Señor en el nombre de Jesucristo amén amén renuncia a toda obra del diablo en tu vida entrega tu vida a Cristo y sabes que nunca te arrepentirás de haber entregado tu vida a Jesús haz tres cosas cada día habla con Él lo llamamos oración así que debes orar cada día en tus propias palabras algo bien sencillo de tu corazón permite que Él te hable a ti leyendo su palabra la Biblia no sabes dónde comenzar pues puedes ir al cuarto libro en el Nuevo Testamento el Evangelio según San Juan buen lugar donde comenzar y en tercer lugar comienza a decir a otros yo soy seguidor de Cristo lo importantísimo encuentra una iglesia donde se predica el Evangelio de Jesucristo donde se ora por la gente y esté un miembro allí porque necesitas crecer en tu nuevo caminar con Jesucristo debes conocer más y más acerca de Él acerca de su voluntad para tu vida y por ello necesitas encontrar una iglesia si no sabes dónde hay puedes escribirnos buscaremos a través de nuestros contactos muchísimas gracias por sintonizar el programa de hoy por favor compartanlo con sus amistades y sigamos orando uno por el otro sigamos orando por nuestras naciones y por favor de parte de la iglesia de Ucrania sigan orando por Ucrania por la región que incluye Rusia Colonia Moldova Rumonia otros países en la región sigamos confiando en el Señor y no olvidemos que Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre de